Hola, hola, querido y querida estudiante. Vamos a la séptima parte de este curso de verbos irregulares y hoy vamos a trabajar, vamos a estudiar el verbo poner, que en inglés es to put. Entonces, vamos a verlo desde pasado, que es pretérito indefinido o simple, en presente simple y en futuro simple. Este es un verbo irregular en los tres tiempos, por ello vas a ver que la raíz va a modificarse. Entonces, presta mucha atención, escucha, repite la conjugación y mira algunos ejemplos que te voy a mostrar. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, que es Instagram, ya tenemos TikTok, y también en este canal te puedes suscribir para que recibas las notificaciones cuando suba un nuevo video, sobre todo de este curso que estamos desarrollando de verbos irregulares en español. Veamos ahora su definición. El verbo poner, según la Real Academia Española, es colocar en un sitio o un lugar a alguien o algo. También es situar a alguien o algo en el lugar adecuado. Repite conmigo su conjugación en presente. Yo pongo, tú pones, él pone, nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellos ponen. Practica con algunos ejemplos en presente simple. Yo pongo mi libro en la mochila. Tú pones el plato en la mesa. Él pone la ropa en el armario. Ella pone las llaves en la mesa. Vosotros ponéis los vasos en la mesa. Ellas ponen las cartas en el buzón. Aprende ahora la conjugación en pretérito indefinido. Pasado. Repite después de mí. Yo puse. Tú pusiste. Él puso. Nosotros pusimos. Vosotros pusisteis. Ellos pusieron. Practica con algunos ejemplos. I put the flowers in the vase. Yo puse las flores en el jarrón. You played the music during the party. Tú pusiste la música durante la fiesta. Él puso el dinero en el sobre. You put the purse on the chair. Usted puso el bolso en la silla. Nosotras pusimos los carteles en las paredes. Ellas pusieron los ingredientes en la olla. Vamos a conjugar en futuro simple. Repite su conjugación después de mí. Yo pondré. Yo pondré. Tú pondrás. Él pondrá. Nosotros pondremos. Vosotros pondréis. Ellos pondrán. Te comparto algunos ejemplos en futuro simple. I will put the keys on the counter. Yo pondré las llaves en el mostrador. You will put the money in the safe. Tú pondrás el dinero en la caja fuerte. He will put the letter in the mailbox tomorrow. Él pondrá las cartas en el buzón mañana. We will set the table for dinner. Nosotros pondremos la mesa para la cena. You will put the dishes in the dishwasher. Vosotros pondréis los platos en el lavavajillas. They will put the shoes in the closet. Ellos pondrán los zapatos en el armadio. Thank you for watching this video. And see you soon, dear student. Nos vemos pronto. Querido y querida estudiante.